2, 1, tiempo Putas ratas salieron del laboratorio Los ángeles juntaron con demonios No quiero hablar de marcas de ropa No, no hacía bispopa, solo es un envoltorio Lo que me envuelve a mi como persona, si Yo casi siempre se lo que decir Y otros están pensando solo en lo que ven O ir a JD pa' que le regalen un outfit Me cago en la puta y no hay ajustes Y eso todo por la mierda presa llamado Urban Rooster A mi mejor que no me busque Si la vida es un coche ya busque que lo conduzque Yo, no quiero yo marcas de ropa Tampoco na' hay ni adidas Busco una salida o una copa Para beber después de esta muerte Y notan que las palabrotas al final fueron su muerte Tiempo, tiempo, vale chicos Me parece que era el Perú No, pula, pula Si te pongo la misma, claro, la misma base Vale, si tienes buena temática mal o se la digo yo Acabemos la temática infierno 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 Infierno, venga Vale En 3, 2, 1 No, no, no Cheque, cheque Baila atrás Baila atrás Baila atrás Yo, yo, yo En 3, 2, 1 Infierno Yo hermano, esta subiendo la marea Esos pibes ya no hay ni quien los crean La sociedad esta mierda que hasta el perro para entrar a la infierno ahora mismo lleva una correa Nadie sabe ni ponerla Nadie sabe ni ponerla ni quitarla Pero allá arriba las historias no se narran Se cuentan desde el pecho El camino hacia allí es estrello por eso aún hay que saltarnos Yo, están buscando el precipicio Al infierno si entras y tienes muchos vicios Se supone que eso es pecado pero al final ser pecador es el mayor oficio Que puedes entender Nadie lo ve El ciego no puede entrar ahí Porque hay que ver más lucidez Me estoy quedando ciego de entender allí Y hay más de mil por qué Tiempo, tiempo vale Kiko Tienen 4 rápido Vale Kiko Tienen un último round 4x4 3 intervenciones Ahora empezas tú Kiso Solo 3 intervenciones Una retenga Estaba empezando a sacar los rollos De la venta y tal Estaba diciendo tú Me faltan la venta de mi vida Se pega el futuro todo lo más que pueda Se suena que es mía Esa es una base del codo esto Check 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 En 3, 2, 1 Tiempo Está nadando con un remo en la balsa Esos retrasados mis calzados no los calzan Shhh Les queda muy pequeño o muy grande La diferencia nadie te la narra Cambio Nadie me la narra Te equivocaste Entonces no empezaste por mis barras Ten cuidado a lo que te agarras pibe Porque a lo mejor son barras pero de stripper Shhh Estoy soltando vocabulario Que no entiende ni el jodido más sabio Mis barras son tan fuertes que no es capaz de levantar Ni el puto más fuerte de ese jodido gimnasio Cambio El sabio un día puso un precio El sabio un día entró un privilegio Pero al final no encontró el remedio Por el parque de ser sabio un día fue necio Cambio No sé ni lo que narro Pero sé que lo estoy haciendo La brújula de Jack Sparrow Nadie la entiende El precio El necio puso precio Pero sabe que hay que quitarlo Última Si será una tortuga Llega Sparrow Sigue el sonido de las tortugas El canto de la sirena lo hipnotiza Pasa la brisa pero no lo ayuda Tiempo, tiempo, vale Aplausos ruidos, chicos Vale, jurado Primera batalla de la repesca Foco a la derecha Quiso a la izquierda En 3, 2, 1 Pasa poco Quiso lo siento Tú has tenido dos oportunidades, tío Ya te vale ¡Vamos! 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 Vale, chicos La última batalla de la repesca Que va el sete Y Riodo, por favor No te lo crees ni tú No, 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 no ¡Vamos! ¡Hermano! 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 Esto va a ser como live, ¿no? Sí Ya hay que siempre meter ahí el partner, hermano Tienes que ser igual ¡Do you know the same thing?! ¡Hermano! 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 ¡Fуести! ¡Sueño! Vale, 40 segundos de sueño ¡Hermano! 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 ¡M eyro! ¡Hermano! Querían hacerlo Pero una temática yo no pedí Querían hacerlo conmigo Pedí Querían hacerlo Pero estos fines de peli No son tus sueños, pesadillas como Freddy Yo los vengo, los veo, así que los seno Estoy en tu sueño, volveteando en tu cerebro Diciendo, matalos a todos, no, 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 se fue Bueno, en fin, mírame, me he visto a trabajar Y sigo en mi bucle interno, lo siento Pero es que yo los vengo, los vendo El sueño es llegar arriba y lo siento Sé que llegaré algún día Tengo 15, todavía tengo mucho tiempo Pero es lo que tengo Un sueño para alcanzar, hay que entrenar, entrenamiento Tiempo, tiempo, vale, aplausos para Sete Temática para Río Tiene una temática, un oficio Urbanismo ¿Pero qué mierda? Alberto Hablen de rollos urbanos Oficio Oficio, Oficio me gustó, Vale Oficio es mío, ¿ok? Cheque, cheque, cheque Y el primero se baila El primero se baila El primero se baila Tres, dos, uno Oficio Buena rima, pero la verdad yo te ejecuto Estabas tirando y me dio sueño tu minuto Pero te voy a ganar y ahora tú verás Que yo soy despertador De vuelta a la realidad Ese es mi oficio Despertarte cuando te crees que tu rap es tan solo Que eso sería un vicio Pero me parece que tu rap tan solo se basa En decir que los negros son los mejores Y eso son prejuicios ¿Y la temática dónde está? Eso mismo me pregunto yo Pues la temática está a 12 La busco en Google Chrome Pero mi temática es cómo es la habilidad Busco en Google Maps Tu dignidad Pero no encuentro Tengo el talento más bueno Tan solo yo te asesino Y no hago relleno Si te mato yo ahora mismo Tú ni me dudas ¿Cuál es mi oficio? Lanzar barras crudas Tiempo, tiempo Vale, chicos Muy buena, Río ¿Qué será él, ratito esto? ¿Qué es lo que está pasando? Vale, entonces ahora Un 4x4 con 3 intervenciones cada uno Empieza a grabar O te marcaras jugales Tengo una rima y si la temática ¿Dónde está? Check, check, check Vamos, una manito nada más, señores Una manito Check, check En 3, 2, 1 Tiempo Eso de que eres malo Se te ve de lejos Te escapan muy rápido Y no eres el conejo Si es que si alguna vez Alguien te dijo que seas tú mismo No te pudo dar un peor consejo ¡Cambio! Esa es buenísima, me hizo un poco de gracia Ten, hermano, sigue con tu falacia Querían hacerlo conmigo Pero mira, bro Te lo digo yo Soy el mejor en improvisación ¡Cambio! El mejor, pero ¿qué pasa, idiota? Con esa trabada ni se nota Ey, yo, ey, yo Si yo te clavo las palabras que te espaldan Mi trabajo, atacarte por la espalda ¡Cambio! De 4 tú, quedarías cuarto Y en tu habitación Pajeándote otra vez en tu cuarto Me da igual, estoy arco Mi mente ya va como pelis de Tim Burton Ya, porque sabes que te quiebro Porque mi rap es muy bueno Y el tuyo no es negro ¿Ah? Si yo tengo estilo que te mata y brilla Yo soy Babadook Llegó tu pesadilla No estres en el alma Que sabes lo que ya pasa No puedes conmigo Verás como te rebasa No me hablas de negro Si no has escuchado en casa Que estabas con trone Escuchando lo que te pasa Tiempo, tiempo, tiempo Vale, chicos Si se quiere arrancar más Aplausos, olvido Sanción, tarjeta amarilla Sanción por los pasantes de la red, ¿no? Vale, jurado A la derecha, Río A la izquierda, Z Última batalla de Repesca En 3, 2, 1 Se la lleva a Río Aplausos para Z Aplausos para Z Aplausos para Z